¿Qué nos dejó el Clásico? Fue un robo, el árbitro hizo un robo descarado, árbitro que sabido es, es del Real Madrid. Esto lo sé porque vive cerca de donde yo vivo, vive en Benidorm, es de ahí donde se crió y sabido es que es del Real Madrid. Además de esto, ¿qué pasó en el partido? ¿Se jugó bien? ¿Se jugó mal? ¿A Ansu Fati se le termina el crédito? ¿El Barcelona tiene que pensar en...? Bueno, vamos a hablar de eso y de un montón de cosas más en este video, en el día de hoy de Football Living. Nos presentamos así, dale. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Claro que sí, el abrazo grande para todos y bueno, a ver, algo ya sabido, Ter Stegen en el arco, uno de los mejores porteros del mundo. Una línea de fondo con Kunde, Araujo, Alonso que después cambió por Eric García, entró Valde, estuvo Kessier, Busquets, Estuvo Sergi, Roberto, Rafinha, Lewandowski y Gaby. Analicemos primero el Barça. ¿Buen once? Claro que sí, por supuesto que sí. Un muy buen once y era el once que tenía que poner el técnico del Barcelona. Algunos piden la cabeza de Xavi. Para mí no, recuerden que Xavi está primero en la liga. Claro, hay un problema. Con este resultado, termina quedando afuera de la Copa del Rey. Un torneo importante para el Barcelona que la tenía que ganar. Pero bueno, al final son cosas que pasan y mala suerte. Recuerden que el Barcelona por cinco años no tendría que ganar nada o tendría que no poder competir. No porque no pudiese, sino porque en principio, económicamente no iba a poder. No iba a poder contratar a los jugadores que contrató. Bueno, se dio que perdió. Y bueno, ¿y qué pasó ayer? Vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué? Porque el Real Madrid jugó con Courtois, con Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga, con Modric, Valverde y Kroos, Vinicius, Pence, Maia y Rodrigo. Hubo una mano clara y el árbitro no la pitó. Yo voy a decir una cosa puntual sobre esto y sé que a algunos por ahí les molesta y a otros no tanto. ¿La pelota le pega en las manos? Sí. ¿Por lo tanto tendría que ser mano? Sí. Ahora, si hubiese sido cualquier otro partido de la liga, cualquier otro partido de la liga, si el Barcelona hubiese jugado contra el Betis o el Real Madrid hubiese jugado contra, no sé, el Andorra Fútbol Club, eso era mano, era penal. Punto. Tomo mate por la hora, soy uruguayo, vivo en España. Ahora, por norma, por ley, eso no es mano. Y no es mano porque se toma como que se apoyó en el piso, es un movimiento involuntario del cuerpo y cuando ya toca piso, no es mano. No es mano, no se cobra penal. Eso es por norma. Lo pueden buscar, yo si quieren los pongo, pero a veces les molesta que ponga recuadros. Esa es la norma, es así el reglamento. Ahora, yo estoy seguro que si hubiese sido otro partido, lo hubiesen pitado. Si hubiese sido otro partido, si no hubiese sido el clásico, si hubiese sido otro, el árbitro, para mí lo pitaban seguro. O por lo menos lo iba a chequear al VAR. A mí lo que me choca un poco es que ni siquiera el árbitro haya ido al VAR. Después se ve una falta sobre Lewandowski. La estuve viendo hoy, para mí falta también. Pero, yo creo que el Barcelona no perdió por eso. Lógicamente, una falta o un penal no cobrado te cambia el partido. Lógicamente por la altura y por el momento en donde se generó. Va a estar dentro de la polémica del clásico, no se puede hacer nada. Algunos van a decir que no fue, otros van a decir que fue. En el reglamento, por reglamento, no tendría que ser. Pero estoy seguro que si hubiese sido otro el partido, lo hubiesen pitado sin problema. O por lo menos, el árbitro hubiese ido al VAR. También considero que el arbitraje no fue bueno. En el sentido de, o sea, no es que no haya sido bueno. No fue acorde a lo que es la liga. Por lo general, la liga no se deja pegar tanto y tanta pierna fuerte. Yo lo agradezco. Ojalá hubiese más árbitros y más arbitrajes así. Que dejaran que se pegara más, que se jugara un poco más. El ring y ranga se le dice en Latinoamérica, o por lo menos en el Río de la Plata. El golpe, cuando va fuerte. Pero bueno, ayer se pudo. Ahora, ¿qué pasó? Hubo que haber sacado más tarjetas amarillas. Hay jugadores que por ahí tendrían que haber sido expulsados. Y ayer el árbitro creo que fue permisivo con más de un jugador. Hay situaciones que creo que se le fueron de las manos. Creo que se le fueron de las manos. Rescato cosas positivas. ¿Qué cosas positivas? Que de acá a futuro vamos a ver tremendos clásicos. Tremendos clásicos de pierna fuerte, con mucha garra, con mucho querer ganar. Porque ya lo vimos con Gaby y con Vinicius. Lo que hizo Ceballos con Araujo burlándose incluso del Barcelona. Porque Ceballos se burló del Barcelona. Él y Garnacho se burlaron del Barcelona. En redes sociales. Haciéndose los crack. Y está bien. Eso es dentro de la polémica del fútbol. Espero que eso no traslade de las redes a la vida personal de ellos. Lógicamente que por las redes, por hacer eso, los van a atacar. Después, no entiendo por qué me hacen bullying cuando... Flaco, la estás buscando, la estás pidiendo a gritos. Ahora, cosas positivas para sacar. Bueno, en cuanto al Real Madrid, que el tridente es intocable. Vinicius, Benzema y Rodrigo son muy buenos. Que Asensio entra y es un cambio que cambia. Y es bueno para recambio. Por ahí no tanto para jugar. A mí me gustó más Valverde en esta posición que jugó ahora. Y no cuando hace el invento de ponerlo adelante. Dani Carvajal anduvo muy bien. Y Camavinga se va solidificando como lateral por izquierda. Esto es algo que decíamos todos. Se va a hacer un picnic Rafinha por izquierda. O por lo menos lo decía yo. Por izquierda, la defensa del Real Madrid es flaca. Y la verdad que no. En este partido no. Cuando la cosa se puso complicada, Camavinga se centró. Alaba, Militao y Carvajal en el fondo, grandes. Otra cosa, Toni Kroos, Modric. Hay que darles y hacerles un aplauso. O sea, aplauso y ponerles un monumento. Adelante, bueno, Vinicius, Benzema y Rodrigo de Locos. Ahora, te digo algo. Benzema, récords por todos lados. Lo decía hoy en la otra plataforma que hago directos cada tanto. Para hablar de las actualidades de cada uno de los equipos. Hablo de la plataforma moradita. Y ponía un dato incluso también en mi Instagram. Lo estoy buscando acá para ver si lo pongo. ¿Qué tan histórico es lo que logró Karim Benzema hoy en el Camp Nou? Bueno, te explico lo siguiente. Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano, que son los máximos goleadores madridistas en el Clásico, nunca pudieron marcar un hack-trick al Barcelona. O sea, ojo, cuidado. Una noche que es para los libros. Karim Benzema, que termina haciendo un partido espectacular. Y ojalá para el Real Madrid lo pueda seguir haciendo en Champions. Un Carlo Ancelotti que hoy le dio libre a los jugadores luego de haber ganado el Clásico y que les dijo en un video que podés seguir en Instagram que está por acá. En mi Instagram está acá. Carlo Ancelotti les dice, mañana es libre. Y además le dice, esto no fue una final. Lo jugaron como una final, pero la final no es hoy. La final es más adelante. Y claro, y el Real Madrid ganó. Yo algo que veo en el Barcelona por ahí, es que si bien es un equipo que tiene jugadores con experiencia, Busquets, Cersei Roberto, Lewandowski, Ter Stegen, Araujo es joven, ¿no? Y hay jugadores que parece que tienen más años. Es un equipo joven el Barça. Entonces al equipo joven, ¿qué le pasa? Muchas veces cuando hay tanta presión, les puede sentar mal. No es el caso de Gaby, por eso no lo nombré. Gaby no. Gaby fue el mejor. Araujo anduvo bien, pero después en el segundo tiempo, no sé si lo vieron ustedes, pero yo lo sentí así, comentame abajo si opinás distinto, con respeto. Acá toda opinión es válida. El Barcelona como que se desinfla en la segunda parte. No sé por qué. Se desinfla en la segunda parte. Por lo general, los equipos, cuando llega a la segunda parte, sobre todo en un clásico, van con tutti, van con fuerza. Y el Barcelona se desinfló. A mí me gusta en el fondo, y me gustó cómo jugó la primera parte, Cunde, Araujo, Alonso y Valde. Valde es un baluarte para futuro, que tiene un desborde por izquierda, que es básicamente un Jordi Alba, pero más joven. Impresionante. Cunde, la verdad, me gusta también. Araujo también. Se le da palo a Alonso. Está bien, vinieron los goles por culpa de él en alguna situación. También algún desentendimiento entre Cunde. Pero yo creo que son jugadores a futuro, y es un equipo que se está armando. Por lo tanto, creo que hay que darle tiempo a este Barcelona, que es un equipo que se está armando. Esta temporada, en principio, el Barcelona no tendría que competir por nada. Pero porque no tendría que haber podido contratar jugadores ni nada. Sin embargo, está 12 puntos primero en la Liga. Listo. Ya está, hay que mirarlo por ese lado. Claro, algunos dirán, bueno, se quedó afuera de la Champions, se quedó afuera de la Europa League. Sí, está bien, ¿qué vas a hacer? Y bueno, son rachas. Al final, la Liga lo que tiene es que es un torneo de continuidad. El más constante en la temporada, listo. Y el Barcelona va con altibajos, etc. Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo creo que las cosas no están tan mal, y tampoco están tan bien, y hay que mirarlo por ese lado. Viene el Barcelona, y bueno, y ahora hay que esperar, próximo partido. Ya está, la temporada que viene, hay que ser exigente, lógicamente, con el equipo del Barça. Por el Real Madrid, aplauso, medalla y beso. A veces nos olvidamos, y a veces se olvida la gente, que es actual campeón de Liga, y actual campeón de Champions en el Real Madrid. Y está, entonces, ¿qué le vas a decir? Tienen uno de los mejores técnicos, que es Carlo Ancelotti, pero no ya porque lo diga yo, sino por los datos. Ganó todo. Entonces, al final, yo creo que fue uno de los mejores clásicos que hemos visto en el último tiempo. Hubo polémicas, y yo la verdad, aplaudo esas polémicas, porque nos dan para hablar todos los días. Porque nos dan para hablar, porque termina el partido, y dice, eh, no, que el árbitro, tal cosa. Y la verdad, nos da para todos los días. Yo repito, igual, el árbitro es del Real Madrid, y es cerca de donde vivo. Ojo, cuidado. ¿Esto quiere decir algo? No. Pero simplemente en el anecdotario, creo que le hace. Juzgame abajo y decime. ¿Te gustó cómo arbitraron? Sí o no. El arbitraje estuvo bien, estuvo mal. Decímelo, y a ver qué pasa. Los espero en un próximo video de Football Living. Les quiero agradecer a todos. Un beso grande, gracias por estar. Llegamos a los 167.000 seguidores en YouTube. A ver si seguimos creciendo. Vamos de a poquito. La verdad que vamos muy bien, y me pone muy contento tenerte en el canal. Un abrazo grande a todos, espero que tengan un gran día. Hoy no hubo casi noticias, sacando los comentarios de Mbappé, que hizo alguna declaración por ahí. Están hablando y están tirando algún nombre para cambiar a Ancelotti, las declaraciones de Ceballos, y después un montón de estadística con respecto al partido. Pero no hay mucha información con respecto a la actualidad deportiva. Así que nada, nos vemos mañana. Que pasen muy bien. El fin de semana hay Premier. El fin de semana está la Liga. Hay de todo. Y semana que viene Champions. Se viene un mesecito de locos. Nos vemos. Cuídate. Que pasen muy bien. Muchísimas gracias, Perrito Malvado. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living.